El diputado José Luis Pérpulo Hidrió, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, informó que ante el aumento de contagios de COVID-19, que se ha venido registrando en las últimas semanas, se decidió desinfectar las instalaciones del Palacio Legislativo. Esto con el objetivo de establecer un control más riguroso sobre la limpieza de las instalaciones, con el fin de proteger a quienes trabajan en ellas, así como a los que necesitan visitarlas. Entre otras medidas, informó que las áreas ocupadas por personal de oficina o secretarias se instalarán micas separadoras, ya que en estos espacios se atiende a la ciudadanía. Además, los tiempos de trabajo entre el personal serán escalonados, con una afluencia del 30% en el edificio. Finalmente, se informó que los trabajadores pertenecientes a grupos vulnerables continuarán trabajando desde casa. Se planea que estas operaciones de desinfección se hagan sistemáticamente en muebles y dispositivos de trabajo. Con imágenes de Rosy Díaz para CPS Noticias, Héctor Romero.